Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo micro especial de Fama y Ya por Siempre. En el barrio El Cruce, obreros municipales colocan pavimento articulado en la calle del CAPS de dicho barrio. En el barrio Las Banderitas se está realizando la perforación de un nuevo pozo para el servicio de agua potable, que beneficiará a vecinos de ese barrio y de zonas aledañas. El personal municipal realizó trabajo de mantenimiento de espacios verdes en la pista de la salud, utilizando un nuevo equipo de bordeadoras. Además, ya quedó funcionando a pleno la nueva iluminación de este lugar. Personal de electricidad del municipio estuvo realizando tareas de mantenimiento y reparación de alumbrado público en barrios Santa Lucía y CGT. En verano, Fama y Ya te espera en las instalaciones del Balneario Interactivo Municipal, un lugar ideal para compartir en familia, donde además de las piscinas, podés disfrutar del Parque Prehistórico. Piletas habilitadas de martes a domingos de 11.30 a 19.30 horas. Hasta aquí hemos llegado con este micro semanal de Fama y Ya por Siempre.